¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenido a mi canal, mi canal. Hoy voy a comer los támares, pero creo que normalmente los támares venden en la calle, la comida callejera, ¿no? Entonces, bueno, a mí se me hace muy interesante, aquí en México venden la comida en la calle. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Japón, allá no hay comida callejera, no venden la comida en la calle. Entonces, a mí se me hace muy interesante y yo sé que es más barato comprar en la calle que ir a un restaurante de la comida japonesa, ¿no? Y entonces, bueno, ahorita de hecho un poquito temprano, ¿no? Pero entonces voy a desayunar los támares y a mí me encanta. Tepel, 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 es muy rico y además me gusta mucho Atore, Atore. Me encanta, me encanta Atore. De Champreano, a Aruga, sí, la verdad, no me acuerdo como se llamaba, ¿no? Pero bueno, bueno, bueno. Y creo que también ahorita estamos en pandemia, ¿no? Como estamos en pandemia, de hecho no hay muchos puestos y... Pero, pero obviamente hay algunos puestos de tamar, no, no, no más como... Puesto es más como tacos, ¿no? Este... Entonces, un poquito tengo que caminar para comprar, o sea, donde siempre yo compro tamar. Entonces, acompáñame, amigos míos, ¿va? Ya casi estoy llegando a donde venden tamar. ¿Ok? Donde venden tamar. Y obviamente, no obviamente, voy a comprar un tamar de verde o ojaqueño. Pero, de hecho, no, no estoy seguro. Hoy que venden, porque depende del día. A veces no venden ojaqueño, ¿ok? Pero cuando venden, yo siempre compro ojaqueño, ojaqueño. A mí me encanta los tamar de ojaqueño. Entonces, vamos a ver, ¿va? Amigos míos, amigos míos. Miren, aquí ya tengo, ya tengo los tamar de ojaqueño. Creo que me quieren preguntar que por qué yo dije yo tengo los tamar de ojaqueño. Porque yo debo un tamar a uno de mis compañeros. ¿Por qué? Porque yo aposté que iba a ganar Japón en contra de México en la Olimpiada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Como había ganado Japón primera vez. Por eso yo pensé que iba a ganar Japón contra México. Pero, pero, México ganó. México ganó. Mi tamar, mi tamar, mi tamar. Por eso yo tuve que comprar un tamar a mi compañera. Pero bueno, bueno. De hecho, nada más que yo, nosotros queríamos apostar. Por eso yo apuesté a Japón. Y mi compañera ha puesto a México, ¿no? Bueno, entonces, a ver, a ver, a ver. ¿A quién vamos a ver? Vamos a ver. Y vamos a probar, ¿ok? Amigos míos. Ahorita pueden ver que están enfrente de mí. Sí, así es. Los tamales es ojaqueño. Ojaqueño. A mí me gustan. A mí me gusta la gasolina. Dame más ojaqueño. Todavía no he abrido, ¿eh? Vamos a probar los tamales ojaqueños. Ha de estar muy rico. Está muy bueno, ¿eh? Este tamal. Súper riquísimo. Muy sabroso, ¿eh? Provecho, amigos míos, ¿va? El tamal que yo comí. Estuvo bien rico. Les recomiendo que vayan a ir a comprar los tamales en la mañana para el desayuno. Estuvo muy bien, ¿no? Estuvo muy bien, rica. Bueno, rico. Y entonces, bueno, gracias por acompañarme como siempre. Y no olviden suscribirse a mi canal de YouTube. También, por favor, comparte mi canal de YouTube a tus amigos. Y nos vemos en el próximo video. Antes de despedirnos y siempre. Y también gracias por comentar en el anterior video. Y muchísimas gracias. Y los amo mucho, mis seguidores. Y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias!